¡Suscríbete al canal! 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 una familia muy unida, con unos padres maravillosos, operadoristas de que tengo memoria. Gracias a mi familia. ¡Un buen señor! Gracias a Dios. Conocen en el deporte, en los cinco años, en la escuela de fútbol de Taxi Sancto de Azul. Soy orgullosamente hijo de taxista, honrado. También, con orgullo, de hoy, en Sancto de Azul. Hace poco, participé con mis compañeros en la acción 100, en la acción del comité deportivo, con la vida democrática, ganamos. Así que he sido jugador, creador de equipos, entrenador, árbitro, con mi amigo Robert, haciendo dos en las 99, en las 15 de 18, y ahora promotor deportivo. Para mí es muy bonito contarles esto. Como todo será, gracias a Dios. La verdad, soy una persona muy especial. Sinceramente, nunca me he jugado en la material. Siempre he sido perseverante, emprendedor. Por eso me da alegría, pensar que no he coincidido todo. Debemos participar en la política, a nuestra edad votando, ejerciendo nuestro derecho, para decidir cuál es la mejor opción para que gobierne nuestro Estado. Y para mí, todos los deportistas, promotores deportivos de Cancún y el Estado, la mejor opción eres tú, Mara Lezama. ¡Viva Mara Lezama! 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 que cuando se suman las voluntades se alcanzan los sueños y se construyen los proyectos, que cuando hay una vocación de servicio, una vocación de servir a la ciudadanía, de escuchar, de caminar todo puede ser diferente vamos a transformar Quintana Roo contigo Mara de Sama nuestra futura gobernadora de Quintana Roo ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva Mara de Sama! ¡Que viva Mara de Sama! ¡Los obras no sabemos! 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 ¡Los ganaremos! ¡Los obras no sabemos! ¡Los obra ganaremos! A continuación vamos a venire a nuestro gran amigo de Quintana Roo amigo de Mara de Sama el maestro Marcelo de Blanc ¡Que le doy unas palabras a Mara de Sama y a Quintana Roo! ¡Adelante al maestro Marcelo! ¡Compañeras! ¡Compañeros! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Felicidades! 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 Gracias, compañeras, compañeros. Gracias. Es un honor estar con ustedes en día de hoy. Es un privilegio poderos ayudarles esta tarde con este ambiente. Por eso se asustan los de frente. Por eso están nerviosos. Por eso están deprimidas, deprimidos. Porque, óigense, ¿quién va a ser la próxima gobernadora? ¿Quién está la voz? ¡Felicidades! 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 ¡ que vivimos en la pandemia, porque Mara era de las pocas que nos hablaba diario, día y noche, todos los días, para pedirnos cubrebocas, para ver si podíamos mandarles a algún especialista para los pulmones, porque estaba en alguna localidad donde no tenía ningún medicamento, porque no teníamos ni paracetamol, ella la conocí, la conocí, teniéndonos apoyo, preocupándose todos los días por la gente de aquí, y también demandando que hubiese vacunas, que si ya las habíamos traído, que se imputaban, Mara fue la principal actora de esa lucha. Mara gobernadora, Mara gobernadora, Mara gobernadora, Mara gobernadora, Mara gobernadora, Mara gobernadora, Mara gobernadora. Y fue, fue la que más destacó, creo yo, a nivel nacional, para estar pendiente de ustedes, para que llegaran vacunas, para que llegaran medicinas, pero de verdad, ahí donde la conocí, en la adversidad, en lo difícil. Ahí es donde ves que va a la peli, que no, hubo gente que nunca me habló, ella me habló, me fue a ver, me pidió, buscó, y lo trajo. Y por eso le dije, si voy, si voy a comer, lo digo, porque te respeto, porque eres una gente comprometida, y porque eres una gente íntegra, te preocupa la gente, porque lo que importa no es venir en campaña, sino hacerlo todos los días. Lo que importa es comprometerse, meterse, discutir, pelear, dentro de todo lo que tiene que hacer alguien en el gobierno. Y Mara lo hizo, y por eso estoy aquí. Y también traerles un muy apentuoso saludo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor el Franco López Obrador! ¡Es un honor el Franco López Obrador! A nivel nacional tenemos al mejor dirigente que hemos tenido en todo lo que hemos vivido. Yo les digo porque yo voy a la ONU y yo veo como lo respetan a él. Los países, los países poderosos, lo escuchan lo que dicen. ¿Por qué habla el nombre de México pero también de los pueblos? Habla el nombre de los ciudadanos, tiene voz. Habla de los temas que no se deben de tocar porque es de mal gusto. Cuando fue al Consejo de Seguridad, ¿saben de qué fue hablar? Les dijo, oiga, aquí en el Consejo de Seguridad la ONU que es el órgano más, 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 alto del mundo. No están hablando de la pobreza en todo el mundo porque por la pandemia hay 300 millones de personas más que viven con menos de dos dólares al día. Y se la pasan ustedes dando los puntos y discutiendo, pero no hagan de lo que les preocupa a la gente en todo el mundo. Y por eso vengo a nombre de México a decirles que se ocupen de eso, que ya es ahora que tenemos algo importante por cambiar la vida de nuestra persona. Y fue, y fue, y fue, y se los dijo, compañeras, compañeros, se los dijo, con mucho respeto, pero con firmeza. Y ¿saben qué? Lo escucharon todas y todos. ¿Qué orgullo? Hace tanto que no habían ustedes escuchado algo así. Presentó el presidente una resolución en la ONU para que hubiese vacunas para todas y para todos. Y era quien más votos a favor ha tenido en la historia promovida por el presidente de Fernando López Obrador. Y así ya ha venido avanzando, avanzando, avanzando y luchando por lo que cree. Por eso nosotros tenemos que seguir sus caminos, hacer un equipo. Todos tenemos que hacer un equipo para defender, para fortalecer y para caminar más, para llegar más alto, para llegar más rápido. Mara quiere que Quintana Roo se una a ese equipo vencedor. Que la cuarta transformación llegue a Quintana Roo. Que de una vez por todas, Quintana Roo sea parte del gran equipo de nuestra selección nacional. Que es la cuarta transformación. De la vida pública de la vida pública. Que es compañera, compañera. Tiene Quintana Roo una gran oportunidad porque hay un presidente hoy preocupado por el sur. No se había visto al sur hace muchos años. El tren Maya, el aeropuerto Tulum. Muchas obras que van en curso, programas sociales. No se habían visto. Ahora tenemos un presidente que le preocupa de lo que pasa aquí. Y ahora que vamos a tener. Es un privilegio. Una gobernadora que también le preocupa y que piense igual. Y vamos a trabajar en equipo para que la vida de ustedes sea la que cambie, sea la que mejore. Y que en seis años digan que bueno, que bueno que hicimos esa decisión. Fue el mejor momento que tuvimos. Cuando todo el equipo mexicano trabajó por la cuarta transformación. Para éxito. Para todos los peruanos. Por el bien de todos, primero a los pobres. Es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador. Es un honor estar con obrador.